sus vacas no entran fácil en celo y tiene problemas ováricos tienen males con bajas de calcio busca regenerar los glóbulos rojos por anemia inapetencia o parásitos entonces amigo ganadero esto es el combo perfecto para usted 2 libido cel de 250 mililitros 20 cal mayek de 500 mililitros 2 con beplex inyectable de 500 mililitros y lleve gratis 50 purgatón de 300 mililitros en sachet y 200 agujas desechables goliath 18 por 1 medio para adquirirlo comuníquese ahora de whatsapp 3 22 3 17 6 9 31 o visite nuestra página web www.tevegan.com.co de vegan tu vitrina ganadera la información de este comercial no es un concepto veterinario antes de medicar a sus animales consulte con su veterinario